Sí le batallé Más que nada Bueno, no sé si está bien dicho más que nada Sí, pero sí, más que nada Este Le batallé en la cuestión De no tanto Qué tanto saben de su instrumento Sino Qué tanto pueden estar De gustosos O de Entrarle a esta onda Porque puedes agarrar Sí, puede haber músicos muy buenos Pero la pasión es Un diferenciador bien Bien, cabrón, la neta Si te pones a A la par con músicos Que tengan la misma pasión que tú Las cosas se van dando solitas Con el simple hecho de lo que te dije Hace rato, no hemos tenido presentación En vivo No tenemos ninguna Desde que terminó, porque el proyecto Como tal, ya era los de la X Con Orteño y duró Muchos años así Con mis ex compañeros Que a todos les mando Un abrazo y un saludo La neta los respeto Y gracias por compartir En su momento Esta etapa Sin embargo Se acaba esa etapa Y comienza una nueva En la que yo empiezo a cantar No cantaba yo De hecho Mis canciones Las nuevas O las nuevas canciones Del grupo Son con mi voz Ok Y ahorita ya tengo pues Este Cierto Catálogo Catálogo de canciones Que nos han estado Funcionando Pues Fue bien difícil Para mi Principalmente Porque yo dudaba De mi mismo De mi voz Pues Ok Cada quien tiene un estilo Para cantar Y cada quien va a agarrar A quien le guste Como cante Pero ya cantabas En algún otro lugar Le hacía nomás a loco Ok Este Comencé Cuando pasó eso Comencé a ir a clases de canto Con un maestro Que le mando un saludo De allá de la One Maestro Eduardo Ojalá Y pues ahí sigimos O sea Voy a seguir No por el hecho De que ya Antoneo Una canción Como por Por obra de magia Por así decirlo O sea Me voy a seguir Documentando Y me voy a seguir Apasionando tal cual Con esa parte Pues Para Para crecer Para crecer Y Y no depender Pues Entonces Pues esa parte No me No me entraba en la cabeza Como voy a cantar yo Porque pues nunca había cantado Si ya me aventaba Segundas voces Las mencionaba Segundas voces Pues ya Y en su momento Cuando eran guitarras Cantaba Fíjate Cantaba los corridos Que hacíamos Porque desde entonces Ya hacía corridos Personales Para diferentes personajes De aquí De Jalisco Que también les mando Un saludo a todos Y cantaba esas canciones Y a la gente le gustaba Pero dudé siempre de mí En esa parte Que no Pues mi voz no Como te digo Ahorita pues Si canto o no canto Con que le guste Dos o tres personas Y ya es ganancia Pero No me voy a conformar Con eso Pues por eso Trabajo en mí Trabajo en mi voz Trabajo en mejorar Y los números Y los números Me lo están diciendo Es que le gusta A mi mamá Y a mi esposa A mi mamá dice Que le gusta mi voz Y a mi señora también Pero no Obviamente no O sea Trabajo para lograr Para aprender Para subir de nivel A mí mismo Y los números Son los que Los que Me van dictando Que se está haciendo bien Y que no se está haciendo bien O que no se hizo bien Y que aprendiste Para poder Aplicarlo en estos nuevos Claro Esa es otra parte También de información Saber manejar Tus números Tus números De streaming Hay una aplicación Que se llama Spotify Artist O sea Que es la de los artistas La normal Pues ya sabes La que consume todo el mundo Claro Pero está esa parte De que tú como artista Te pones a ver Tus números Qué tanto subiste Qué tanto bajaste Si bien en este momento No somos los que tengamos Los mejores números Ni millones de streaming Lo vamos a tener Cómo no Y se va a trabajar Para lograrlo Claro Pero Vas viendo Qué pautas Hay Ok Subí este tema Y no tuve tanta aceptación ¿Qué estuvo en esto? Que no me funcionó Y A contraparte Subí este tema Y me funcionó Machín De hecho Uno de los corridos O la mayoría de los corridos Que estoy sacando Han estado En Números Buenos De De streaming En mi plataforma De Spotify Artist Sí, sí, sí Señal De que No No desagrada Tanto mi voz Porque si no Pues seguían escuchando Los corridos anteriores Y la música anterior Y se acabó Así es Entonces Eso me da Este Persistencia Perseverancia Y paciencia Para poder Pegarle duro No hemos trabajado No hemos trabajado Porque tenemos Esa parte Claro De aventarlo Más a un nivel Más profesional Sí, sí, sí No porque No haya trabajo Porque no queramos Simplemente porque Se lleva ya Un guión de trabajo Así es Entonces Sí, un objetivo ya también Este No sé En qué parte me perdí Me metí Para este lado Pero Este Es bueno Platicarlo Porque Mucha gente Trabaja con más compañeros Independiente de la música También si tienes Quien trabaja contigo Un ejemplo En fotografía Pues Y todo eso A veces Vale más Gente apasionada Que Cualquier gente Que nomás está Así es Con otras ideas Irrespetable Cada quien tiene un lugar Y Y se respeta Pero Cuando ya comparten Una misma pasión Es Muy difícil Que 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 las cosas No salgan bien Pues Claro que van a salir bien Y obviamente Pues Con el trabajo Y la experiencia Y en conjunto Con todos tus compañeros Pues Empiezas a lograr Cosas Cosas buenas Claro, claro Esa parte Siento que Que ha sido Lo más notorio En estos últimos meses Con el grupo Pues